y como anda? bien y lo que falta hasta no empezamos vamos empezando y luego de modo que queda no, no, hasta lo que debe de ser hasta que aguante las rodillas y luego al baile te vas a ir no, hasta mañana eso si, eso esta bueno toca el músico no, pues aquí no un tamborero anda mal si hombre toca el tamborero si, si, si vámonos, rúndele, de gira, vámonos toca la camada si ándale pues, tocale no, no hasta parecen músicos eh toca la mano hombre pues a que horas no, este no, tu solo no, no quítate quítate no 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 a las 8 a las 8 eh quítese oye ya nomas damos una vuelta y burra seca nomas a las hermanas ponente ya se vayan y ya ya burra que no 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 Iberito! Nada que se arranca ni nada! ¡Ahí está! ¡Bajo! ¡Montada! ¡Ey! ¡Coronosa! ¡Volta! ¡Vas a chocar! 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 ¡Va a chocar! ¡Vas a chocar! ¡Vas a chocar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!